Sueñas altos del poder que te han dado Desde el celo, no, 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 no Que no sé a dónde voy, no es real Hacía tiempo de ver vista uno más Y odio cuando estoy lleno de este veneno Y oigo truenos y nos das ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me perciben mil planetas De repente estás una alucinación Quiero ver tu trámite Alejarme de esta ciudad Y contagiarme de tu forma de pensar Mira al cielo, recordar Y no oigo esto otra vez más Que no hay momento que pases sin dejarte de pensar Estar y estanzar nos va mal Ya me he cansado de esperar Dos brillantes van a amarte y no quiero ver nada más Imposible, demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Y nada es como antes No llego de quien soy ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? No bastes frente Lo de siempre y de repente estoy perdiendo la razón Bien complejo, sin sentido Me arrebatan tus latidos Y tu voz Y yo no puedo más Que no sé a dónde voy No es real Hacía tiempo de ver vista uno más Y yo, yo, cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo truenos y nos das Imposible, es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Y nada es como antes Yo digo de quien soy Y dónde estás La verdad es que llevan mil noches Tristes sin tu abrazo Hice algo raro Estoy viciado a tu amor A tu amor A tu amor A tu amor, amor No, 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 no Ya, na, na Quiero verte, verte, verte Y que se acabe No, 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 no Gracias.